¿Bad Bunny se retira? Tal parece que la polémica que protagonizó Bad Bunny hace algunos días aún sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión el cantante volvió a reaparecer en sus redes sociales con un preocupante mensaje, además de poner en privada su cuenta de Instagram. Cabe recordar que luego de que se filtró un video en el que se puede ver cómo el cantante puertorriqueño arroja el celular de una fan, este escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, con el que trató de explicar lo que ocurrió. Sin embargo, dos días después, Benito borró dicha publicación. La persona que se acerque a mí a saludarme, o a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y así mismo los trataré yo. Esto fue lo que Bad Bunny publicó en sus redes sociales. En el video, Bad Bunny aparece rodeado de algunos fans y otras personas. Sin embargo, llama la atención que una joven está muy cerca de él, casi hombro a hombro, grabándose. En un inicio, el famoso se le ve muy tranquilo. Sin embargo, todo cambia de un momento a otro, pues Bad Bunny coge el celular de la joven y lo lanza al mar. La joven quedó sorprendida ante la situación, se le borró la sonrisa y se quedó parada. Mientras tanto, Bad Bunny siguió su camino y respondió a los comentarios de otros asistentes. Tras esto, y pasar días sin pronunciarse al respecto, finalmente Bad Bunny escribió un mensaje a través de la misma plataforma, que llenó de confusión y preocupación a todos sus seguidores, quienes ya comenzaron con las especulaciones. Me van a extrañar. Por otra parte, los internautas se llevaron una gran sorpresa, pues se percataron de que su cuenta de Instagram se había vuelto privada. Esto significa que las personas o usuarios que no seguían previamente a Bad Bunny no pueden entrar a ver sus publicaciones. Hasta el momento, se desconoce por qué el conejo malo se ha comportado así, despertando entre sus seguidores miles de preguntas, pues se han cuestionado si se trata del anuncio de su retiro o de un nuevo proyecto musical. Cabe aclarar que Bad Bunny no ha eliminado ni borrado ningún posteo previo. La última fotografía fue publicada el pasado 31 de diciembre del 2022 sin ninguna modificación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!